hoy vamos a hacer la técnica del achurado o más bien la de me limpio la patita como le está haciendo mi gatita primero voy a enmarcar mi hoja con cinta cinta de papel la clásica cinta de papel y en ese rectángulo voy a hacer una línea horizontal y le voy a marcar un punto ese punto va a ser nuestro punto de fuga todas las líneas se van a salir desde ahí necesitamos hacer un triángulo para hacer el pasillo podemos sacar otra línea para hacer los zócalos que van a estar a los costados no en la pared pero para hacer los zócalos sino que nos queden en perspectiva siempre salgamos con cada línea desde ese punto de fuga jugar la línea desde ese punto y luego para hacer el resto de las paredes la parte visible de las paredes que tenemos que hacer líneas en vertical porque va a ser una puerta va a ser una pared entonces necesitamos esas líneas que tienen el ángulo que salen desde el punto de fuga y líneas verticales para poder hacer los zócalos de la puerta a la parte del espacio que hay entre la puerta y su marco el por ejemplo las líneas verticales que van a hacer de la decoración de la puerta que tiene líneas verticales y horizontales y miren una vez que ya tienen que armaron esa puerta ahí en el centro porque está abierta no está entrando luz ahora van a ver cómo cómo lo vamos a hacer entre el zócalo entre el perdón entre el marco las bisagras de esa puerta hay oscuridad y también acá en esa línea que dice con el lápiz acostado porque no va a estar todo todo iluminado va a haber una luz que viene de la puerta derecha iluminando la pared izquierda el suelo también y necesitamos crear una atmósfera que quede atmosférica necesitamos también remarcar nuestros cuadrados los que están en la puerta y el punto este de fuga no se preocupen que después se va a borrar o lo borraremos o lo taparemos con un poco más de gris traten de no hacer un punto súper negro ni de color no que puede ser difícil de sacar ahora necesitamos hacer las maderitas del parque del suelo el piso flotante también las vamos a hacer desde ese punto porque nuestra vista se dirige hacia ese punto y desde ese punto hacemos todas las líneas traten de no tocar la puerta en este caso saltense esa parte pero dejen la regla apoyada para poder crear después todos esos todas esas maderitas del suelo para asombrar yo elegí un lápiz mecánico con una mina 4b marca stadler y lo que tiene el lápiz mecánico que no tengo que estar afilando le siempre tiene punta siempre miren puedo hacer el achurado que es este cruzado de líneas no líneas 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 separadas unas de otras hacerlas en vertical hacerlas en horizontal y después de eso miren acá voy a aplicar esta otra técnica el lápiz convencional aplastado contra la hoja sobre todo ese achurado que dice con el lápiz mecánico y me va a dar una textura granulada que después la puedo suavizar con un esfumin o con un algodón por ejemplo ahora necesitamos hacer lo siguiente el reflejo que va a crear que va a proyectar esa pared y ese zócalo sobre el suelo que va a estar oscuro porque toda esta parte alrededor que es como una u va a ser una va a ser oscuridad le va a dar atmósfera todo eso sí pero ese va a ser el reflejo de la pared por eso está tan oscuro ahora la sombra y perdón la luz proyectada contra el suelo y la pared que va que va a lograr la abertura que está a la derecha eso no va a crear tanta tanta oscuridad alrededor sino este gris que estoy usando ahora vieron que primero había hecho una una línea así muy orgánica no con el lápiz acostado que eso era para definir hasta dónde iba a llegar la sombra que ahora van a ahora van a notar cuando avance más en el dibujo la diferencia entre el reflejo que proyecta sobre el suelo y la sombra proyectada que es diferente si esta es la sombra lo que estoy pintando ahora con este lápiz que también es un lápiz mecánico que lleva una una mina de dos milímetros creo que es ya es un poco más gruesa pero también no hace falta sacarle punta no llamarte lo vamos girando y igual ya saben si quieren aprender más ahí tienen el enlace de mis cursos www.sirpino.com y ahí tienen cinco cursos ya estoy haciendo el sexto de principiante avanzado incluso también con color miren esto una vez que ya tengo la sombra entre esos dos reflejos empecé a oscurecer con el lápiz 4b de abajo hacia arriba y ahora bueno lo que voy a hacer es pintar el otro zócalo también utilice ese otro lápiz hay la mina es 2b también pero me quedaba muy clarito entonces ven muy muy clarito que está este tono pero me sirve como para bocetear la sombra para dar una primer capa necesitamos que ambas paredes estén oscuras casi en la misma tonalidad y miren acá como usé el espumín estoy usando el espumín para suavizar un poco ese granulado y la sombra la perdón la luz que hay por encima de los zócalos que lo vieron hace un ratito si quedan retroceden lo hice con la goma de borrar lápiz y ahora voy a oscurecer esta parte de la puerta también con el lápiz mecánico con un poquito más de oscuridad como ven que en la pared derecha tiene un gris intermedio pero esa parte de la puerta la oscurece un poquito más y ahora la a dónde va a salir toda esta luz no la luz que está proyectada en el suelo no no lo deje en blanco porque si no va a estar incompleto el dibujo piensa en que todo tiene que tener gris y que no todo está tan saturado de blanco como para que se queme piensen en una foto quemada quemada de tanta luz que tiene le entró mucha luz al obturador y ya no se ve nada entonces todo va a tener su gris o sea que sea poquito y parezca blanco pero va a estar grisazo y le va a dar volumen miren la pared con la pared el suelo como lo estoy pintando con un lápiz hb porque no hago presión y uso el mismo peso del lápiz y ya me queda con ese gris más clarito y ahora otra cosa noten como la pared de fondo también va a estar proyectando no y la luz de la puerta también va a estar proyectando sobre el suelo pero en línea vertical el reflejo que proyecten va a estar en vertical si eso es diferente a la sombra muy diferente a la sombra ahora estoy dándole volumen a las toda esta parte decorativa que le hacen a las puertas también con hb apreciando apretándolo un poquito hice ese contorno en forma de l y en el marco de la puerta solo en la parte de arriba apreté un poquito el lápiz pero traté de pintar todo el marco con un vis muy muy suave que ustedes lo ven derecho y parece que es blanco pero en realidad hay gris no es que lo dejé así nomás la pared de fondo que está oscura la esfumé le pasó un esfumin por encima y ahora con el lápiz mecánico estoy haciendo ese huequito no en la parte trasera de la puerta eso es lo que nos dice que podemos girar ahí que el pasillo continúa si giramos y hablamos a la izquierda ahí lo hacen más oscuro porque necesitamos haya mucha más profundidad piensan que la puerta le está tapando toda la luz toda 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 la luz y miren si pintamos ahí el costado dejamos un espacio sin pintar de gris y ahí parece que la puerta está proyectando su reflejo en el suelo y ahora la otra pared como la vamos a pintar va a estar iluminada así que el gris no tiene que ser demasiado demasiado oscuro para eso utilice este lápiz de portamina ustedes pueden utilizar cualquiera un lápiz 2b o un lápiz hb ya es suficiente para las zonas estas más oscuras y utilicen un lápiz 4b que es más blando les va a dejar un tono mucho más oscuro para dar la sensación de que la luz está ahí en el centro del pasillo todo en el medio después alrededor hay oscuridad hay un ambiente ya mucho más tenue no unas sombras mucho más sutiles pero recuerden siempre que no dejen todo blanco porque si no a menos bueno que sea un dibujo que ustedes quieren dejarlo así porque tiene que ser así no hay otra forma está bien se justificará pero si no si es un dibujo que quieren que se vea realista tradúcanlo así si lo dejan en blanco es como que algo está irradiando tanta luz que ustedes no lo pueden ver como quieren cuando quieren ver el sol que ven una cosa ya ni ven no se ve todo blanco y nos quedan ciego bueno algo similar para que todo tenga volumen y textura traten de tapar también los blancos aunque sea sutilmente bueno ahora a quitar la cinta a cortar acá tengo esta guillotina que también la consiguen en cualquier librería firmamos le dejé un marquito blanco como para una foto y nos vemos en el próximo vídeo bye entrando a sirpino puntocom accedes a todos mis cursos de dibujo tenés una amplia variedad de cursos por ejemplo principiantes trabajamos las líneas sueltas líneas curvas líneas rectas con manchas empezamos a trabajar el realismo y podemos pasar al curso dibujo avanzado trabajamos la figura humana animales texturas en diferentes objetos y también la posición del rostro y en el cuarto curso que es el retrato vamos a ver a fondo a fondo cada parte específicamente del rostro los ojos la nariz la boca diferentes posiciones y edades y ahora sí el curso kits que es para niños de 6 años en adelante donde trabajaremos personajes desde la figura geométrica colores introducción a la teoría del color y una obra final ahora sí a aprender mucho más de este arte saludos y Gracias por ver el video.